2 de julio, eclipse total de sol en Córdoba. Disfrutemos entre todos el gran espectáculo de nuestro cielo. ¿Sabes qué es un eclipse? Es un evento astronómico en el que un objeto celeste cubre total o parcialmente a otro objeto. Desde la Tierra podemos observar dos tipos, de sol y de luna. Este eclipse total de sol no volverá a repetirse en esta región hasta dentro de 375 años. La franja de nuestra provincia en la que podremos observarlo en su totalidad contiene puntos ideales para verlo donde habrá distintas actividades, en Río Cuarto, La Población y Villa Dolores. Además, habrá un espacio de encuentro con distintas propuestas en Ciudad Universitaria de Córdoba Capital. El eclipse comenzará a las 16.30 horas y la fase total será alrededor de las 17.40 con una duración de casi dos minutos. Ahora sí, a disfrutar de este espectáculo único que nos regala el universo en nuestra provincia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!